con el título, como ángel, arruinando a los hombres. Amén. 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 Pues bien, hermanos, vamos a seguir alabando en nombre de nuestro Dios con esta hermosa alabanza que nos habla, que a quién iremos hoy en día, pues sabemos que a quién acudir solamente a nuestro Dios, el que siempre nos da todo el que tiene misericordia de nosotros, el que nos da el que comer, el que beber, el que siempre está a un lado de nosotros, a manos de manos, este hermoso cálido se titula, a quién ire, a un lugar de nuestro Dios. Amén. 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 Amén.